Los baches en el municipio de Torreón es una problemática histórica que con el pasar del tiempo ha afectado todos los sectores de la ciudad. A pesar del aumento del presupuesto en esta área por parte de la actual administración, aún quedan colonias en completo abandono, tal es el caso de la Nuevo Torreón, donde frecuentemente se observan baches en la avenida Bravo. En esta ocasión, el reporte se tuvo de la calle Rodríguez Sánchez entre las prolongaciones Ocampo y Bravo. Debido al paso constante de trailers que ingresan a la empresa cervecera ubicada en este sector, los baches se han vuelto más pronunciados, siendo imposible el paso para los vehículos particulares, sobre todo el que se encuentra en la prolongación Ocampo. Es el que se muestra con mayor profundidad al grado de poderse volver un socavón, ya que se encuentra alrededor de una alcantarilla. Por ello, los habitantes del sector solicitan a las autoridades competentes poder atender de la manera más oportuna dichos baches antes de que se genere una situación con mayores consecuencias para quienes circulan diariamente por esta vialidad. Les informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliano Mesta, a través de Atiempo.tv.